Saludos amigos de GenteRD, David Ruiz como siempre con ustedes. Hoy un poquito más distendido en este podcast de GenteRDTV. Reiteramos nuestro agradecimiento a las plataformas que nos permiten estar en contacto con ustedes, tanto en las redes sociales como a través del canal 42, Tele Dominicana. Así que muchas gracias a la audiencia que siempre nos sigue. Miren, ya las candidatas vicepresidentas están seleccionadas. Por lo menos los tres partidos que están en contienda se descantaron por mujeres como era de esperarse. Por dos motivos. Uno y el principal de ellos es que estaba en la víspera. La escogencia coincidencialmente cayó en la víspera del Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor me dirá que haya sido enviado que la escogencia de mujeres para esta posición por cada uno de los partidos, de los principales partidos de la República Dominicana. Como todos saben, Raquel Peña repite como candidata vicepresidenta por el PRM al lado de Luisa Binadel. El caso de Abel Martínez escogió a una ex-viceministra de nombre Sorayma Cuello y a Leonel Fernández, a la esposa del fenecido e histórico dirigente del partido de la liberación dominicana, Reynaldo Paredes Pérez. Creo que la lesión que más impacto ha causado, esta última, porque Soray, Igrí Mendoza, perdón, es un símbolo del PLD que aunque ha estado cerca de Leonel desde antes de la muerte de su esposo, también hay que decir que atrae, atrae un segmento del PLD que es el mensaje que quizás que Leonel quiere dar con su selección. En el caso de Sorayma Cuello, no creo que su aporte sea mucho. Y Raquel Peña, cuando un candidato está en la posición de comodidad que está Luisa Binadel, puede darse ese lujo de escoger a una candidata vicepresidenta que no le sume algo nuevo que lo que él tiene. O sea, que lo que la vicepresidenta le iba a sumar, ya se lo sumó hace rato. Y esa es la ventaja de estar en una buena posición en las encuestas. De todos modos, señores, viendo lo que pasó en las elecciones municipales, tenemos que decir que en estas elecciones se está decidiendo otra cosa. Aquí se está decidiendo cómo impulsar más senadurías y diputaciones para la oposición, cómo, quién se posiciona como el segundo partido, quién es el líder de la oposición. Pero no se está decidiendo quién va a ser presidente de la república. Porque, como dije anteriormente, las elecciones de febrero dieron un mensaje claro de lo que va a suceder en mayo. Las elecciones de febrero se ganaron en diciembre por la cantidad de cosas que maneja la presidencia de la república que se extendieron hasta febrero. Y aunque el presidente tenía, el partido de gobierno tenía una ventaja, no es verdad que esa ventaja le daba cierta alcaldía en diciembre. Al entrar diciembre, Santo Domingo Oeste, Santiago y otras alcaldías importantes ganaron. No es verdad que estaban seguras en ese momento. Ahora, a partir de ahí y la estrategia exitosa del PRM y una oposición en desbandada con una unidad en torno a una alianza que en términos municipales no fue la más agradable. Santo Domingo Oeste, por ejemplo, es el PNB retira a René Polanco. René Polanco pasa a apoyar a Carlos Guzmán y como quiera pierde. ¿Por qué se dan eso? Bueno, bueno, porque nunca hubo una unidad real, nunca hubo una verdadera coalición de partidos que enfrentara al gobierno de manera unificada. Cada quien por su lado, buscando sus intereses y ahí están los resultados. Quizás debería ser mejor lo que suceda para mayo. Pero viendo lo que dicen las encuestas y sabiendo de que ya febrero habló, al parecer cada vez está más lejos la posibilidad de una segunda vuelta. La segunda vuelta que de producirse pondría en apuros al presidente Luis Abinader. Pero eso no parece, no hay un escenario que muestre que eso pueda ocurrir. Y hay que ver, hay que ver cómo se beneficia a la oposición de algunos errores. Ya yo creo que queda poco tiempo para que pase algo que pueda beneficiar a la oposición. Además, el candidato del PLD no marca los números que se esperaban que para esta época iba a estar marcando. Leónel Fernández no ha sido ese león que siempre ha sido en las... acostumbraba a ser en las elecciones. Y nada, vamos a ver qué sucede porque ahora senadurías que se veían tan ganadas como la del Distrito Nacional y de la Provincia de Santo Domingo pasan a depender de la marca. La marca que ha impuesto el presidente Luis Abinader y el PRM. Todo el que esté montado en esa plataforma lleva una ventaja que no tiene el que no esté en ella. Así que ahora, eso de que en la Provincia de Santo Domingo y en el Distrito Nacional los candidatos del PRM no son los más populares que digamos, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Seguimos con GenteRD, vamos a pasar con interesantes segmentos que lo tiene nuestras compañeras en cine, Jire Sánchez, en los espectáculos también, Rafaelina Costa. Así que no se muevan de ahí, que esto se pone bueno en GenteRD. ¡Viva expresión de dominicanidad! Esto es GenteRD. ¡Viva expresión de dominicanidad!